Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ese día de tu santo te las cantaos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Lloré de amaneciendo y la luz del día nos dio La bata de mañana y la que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajártelo Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ese río de tu santo te deseamos felicidades Hoy en general, este día, voy a morir Hoy por ese día de tu santo te rendimos a cantar ¡Gracias!